Vamos a seguir cantando Que Nati va a bailar Que Nati va a bailar Que quiere verlo con el asiento Bueno, ahora vamos a cantar ¡Qué poético! ¡Para todos ustedes! ¡Ay, ay, 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 ay! Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es espera del sol Por eso nos alegre en el fin Sobre la tierra Hacer Jesús te liberar De toda vocación Y entre dos Siempre curar Sobre la hierba fresca Ahora nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de escenas salvajes Y pieles naturales Alguno de nosotros caerá Irremediablemente Atacado de un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosas En el trasero Y serían descozados Ya caerán Ya caerán Ya caerán El hombre humano El hombre humano Mantiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Por ames del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas Por altos parlantes Nos mostrarán por televisión En circuitos cerrados Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños Encantados Nos hablarán de la importancia de la obra Interventará la iglesia Nos entregarán sus mujeres A cambio de silencio Nos tirarán flores Piedras Tiros 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 El corazón A la cabeza Pero nosotros Luzaremos el mar infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Esa esfera del sol, podemos alegrar y ver sobre la tierra, hacer Jesús te diré. De provocación y tendernos siempre duran, sobre la tierra, hacer Jesús te diré. ¡Gracias!